Saludos y bendiciones para todos, sean bienvenidos al mejor canal del mundo, hoy les traemos algunas informaciones que son muy importantes para todos los beneficiarios del programa Quédate en Casa, tanto en la cédula como en la tarjeta de solidaridad, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que lleguen todas las notificaciones y denle a la pregunta si le gusta nuestro contenido. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a través de Instagram, en la descripción de este video les estaré dejando un enlace que llevará a mi perfil de Instagram, pero me pueden buscar como Santo Mejía Suárez. Comencemos con las informaciones. Miren, vamos a ponerle una imagen. Quiero que se queden hasta el final del video porque tengo otras informaciones. El proceso, recuérdense que hay un proceso de reducción que comenzó en enero, un proceso de reducción tanto en monto como en cantidad, en cantidad de beneficiarios y monto de dinero a retirar. Señores, el proceso comenzó reduciendo los monto de la siguiente manera. Tres mil pesos en enero. En febrero, dos mil seiscientos cincuenta pesos. Para marzo, dos mil cuatrocientos pesos. Señores, y ahora, ahora en abril serán nada más y nada menos que dos mil doscientos pesos. Hasta llegar a los mil seiscientos cincuenta pesos. Duplicando la cantidad recibida de los hogares antes de los hogares antes de la pandemia. Como ustedes pudieron ver, ahora en este mes de abril serán dos mil doscientos pesos. Para que la gente, esto yo lo hago, es para que la gente se vaya calificando y que sepa la cantidad que va a recibir en este mes de abril. Ya hablamos de la reducción, ¿verdad que sí? Entonces, eh, señores, esto se dijo desde enero. Eh, digo esto porque hay mucha gente que lo sacaron del programa y eso era obvio. Esto se dijo desde enero, iban a sacar beneficiarios, iban a sacar beneficiarios. Ahora que lo han hecho de una manera terrible, ¿sabe por qué? Porque personas de ochenta y pico de años, setenta y pico de años lo han estado sacando cuando son personas que no pueden trabajar, que debieron dejar a esas personas. Dice al final, hasta llegar a los mil seiscientos cincuenta pesos. Eso es, recuérdense que en el próximo mes, en el próximo mes, en mayo, entra su pera y recibirán lo que anteriormente recibían, que eran, eh, ochocientos veinticinco pesos. Entonces, ahora van a entregar el doble. Eh, sabemos, 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 señores, la gente que le están robando no lo han sacado. La gente que le están robando los beneficios no han sido sacados del programa. El problema es que le están robando sus beneficios. Y quiero que sepan que en este mes de abril esto no va a terminar. ¿Comprenden? Porque si ustedes se enteran o se dan cuenta, a medida de que fue avanzando este año, eh, dos mil veintiuno, los, los robos fueron más, 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 más y más. Y este mes no será la excepción. Así que ya ustedes saben, yo les explico a ustedes, a todos, a todas esas personas que fueron estafadas, que vayan a Aves, ¿me entienden? Y denuncien eso. Recuerden que en la plataforma, usted se puede dar cuenta dónde es el colmado, cuál colmado es. Entonces, vaya, denuncie eso para que le den seguimiento a eso. Y posiblemente le entreguen una tarjeta gris, como están también entregándole a todas esas personas. Eh, vaya. Y con respecto a eso, la tarjeta gris, a todos los beneficiarios que van a hacer la entrega, le están diciendo que ahora, en abril, le estarían depositando en la tarjeta. Esperemos que sí. Bueno, señores. Mañana, mañana, Dios mediante. Eh, ok. Mañana, yo le voy a subir una entrevista de, con una información de que son muy importantes, que todos, todos los seguidores tienen que ver. ¿Me entienden? Eh, no le voy a decir de qué se trata, pero es una información muy importante. Así que, ya ustedes saben, mañana, cuando yo suba ese contenido, que será mañana en la tarde, que nadie deje de ver. Por otro lado, por otro lado, eh, eh, quiero que, eh, quiero también, eh, decirle, a esas personas, que son beneficiarias, y, que la están recibiendo, el programa Carta en Casa, que vayan temprano, que se mantengan siempre activos, para que vayan temprano, ahora como la pongan en el mundo. Esto fue todo por el momento, señores. Eh, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.